No hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez lo debo retirar y sufriré Silencio 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 Antes el sol era mi bendición Ahora sus rayos me queman sin razón Antes creía sin dudar en mi instinto Ahora es frágil como un animal herido Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez lo debo retirar y sufriré Silencio 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 Donde el sol no duele más Y el alma libre va Yo te esperaré y será hasta la eternidad Amor mío Silencio Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez lo debo retirar y sufriré Silencio 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 Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí